Muy buenas a todos chicos, bienvenidos de nuevo al canal, hoy venía a traeros algo interesante y es que seguro muchos de vosotros tenéis problemas a la hora de farmear cemento no cemento, pues porque se farmea fácil en balsas de castores y en cositas por ahí extrañas pero hay un truquito el cual te va a dar en The Ashland un montonazo de cemento de hecho te vas a chetar, no vas a necesitar cemento prácticamente para nada más así que si quieres llenarte de stacks de cemento prepárate porque solo vas a necesitar lo vas a ver ahora, pero una rana, media hora de tu tiempo, unos pinchos y un argentavis nada más, bueno y una máscara de gas, importante dicho esto voy a mostraros como, que fue grabado otro día pero ahí está conseguir cemento infinito prácticamente en Ark Survival Ascended porque es lo mismo que Survival Evolve, así que chicos vamos allá pues tenemos que venir aquí, ¿vale? ¿dónde es esta zona? exactamente aquí en el Redwood, vamos a verlo exactamente donde es aquí, para que os ubiquéis la cueva, lógicamente vamos a ponerlo aquí está, vale, la cueva si os dais cuenta en el laguito del Redwood, ¿vale? esta zona de aquí exactamente, ¿vale? os venís por esta zona verde toda que está en el mapa y aquí mismo tenéis la entrada a dicha cueva, ¿vale? sencilla, fácil y rápido, voy a desmotearme en Discord para simplemente hablar con esta gente, estoy aquí grabando ya, ¿eh? vale, y vamos a poner aquí los belcebufos, lógicamente porque necesitamos belcebufos como dije y bueno, un argentavis para traerlos nada más, ¿eh? vale, también necesitamos esto, ¿vale? importante una máscara antigas, que Dark tienes la tuya dentro de el argentavis ¿vale? perfecto pues ahora vamos a meterlos para adentro si queréis, todos los animales y ¿dónde está belcebufo y erdín? falta un belcebufo, ah, vale, le cambiaste el nombre, vale, vale vale, oye, ya está el argentavis atascando ¿y cómo entramos nosotros? ¿volando? no, a cluquillas, bro a cluquillas, ¿y las ranas que entran por el culín? las ranas entran primero claro, joder, sacate ahí ese bicho, anda y bueno, esto pues es opcional, yo nunca lo he hecho, la verdad aquí los colegos sí lo hacen y es para que, bueno, pues al parecer en un PvP no nos fastidien ni a los bichos ni a nadie pone eso, unos cuantos pinchitos por ahí y en principio protegida la entrada de la cueva para que no entren maleantes madre mía, la caca se está ragueando que flipas, ¿eh? mira, anda, Félix, la puedo comer casi porque llevo la máscara, entonces me la como, mira, mira, mira no se están poniendo las estructuras no se pone ponlas un poco más lejos, ¿no? ¿por qué no se ponen exactamente? ahora sí no sé qué le pasa bien, ahí está ¡hostias! ¡estupendo! todo listo espera, que me he quedado atascadín listo para el ataque listo para el ataque vamos a subirnos a nuestros ranócidos siempre, sí y ir dropeando la carne dropeame esta ¡ay! me quedé atascado ala no veo nada, tío veo todo negro voy adelante voy adelante, voy adelante él va a tener que poner unos pinchos justo ahí ¿para qué? porque si no te vienen las arañas y los bichos gordos y eso sí, te revientan peguenle a un bicho a ver, vamos a pegarle a un bicho y corre vale ¿vosotros veis algo? aquí sale pegado a un bicho ¿vosotros veis algo? sí yo no veo nada, tío espera un segundo espera un segundo espera un segundo ahora loco, ¿qué pasa? ya vienen, ya vienen ¿y cómo me quito? ¿cómo pongo la luz? no lo sé aquí, aquí aquí sería genial porque veo perfecto ¿cómo es el comando del gamma ese? alguien ya se la hizo ¿ah, ya se hicieron la cueva? sí no me jodas, ¿eh? sí, sí sí, sí está full hecha, ¿eh? pues nada no, 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 no está full, no, aquí sí aquí sí, aquí sí vámonos para atrás, para atrás, para atrás para atrás ay, 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 ay ¿qué es eso? trama, trama, trama madre mía lo que viene aquí Alex, flamas, deja de pasar deja de pasar flamas ahí, ahí ahí está, mira vale, vale, perfecto así se farmea chapalingos obviamente no vemos porque es una mierda la gráfica cómo se configura aquí pero simplemente supongo que será pegarle ese saco ya está vale, y como veis vamos chupando todo el cementongo ah, cabrón me metiste una hostia me metí una hostia es que no veo nada te juro que no veo nada, tío te juro que no veo nada lo veo todo súper oscuro ya 55 niveles seguidos vale no veo absolutamente nada, tío me estás dando tú, creo unos buenos urciangos no, no no nos podemos pegar aquí estoy yo mira cómo mira bueno, ahora veo algo mejor se ve un poco como el culamenem pero bueno, todo bien vale, y como veis ahora he conseguido poner gama porque se veía como el culo vale, se veía súper oscuro pues simplemente lo que tenemos que hacer bueno, lo que hicimos en ese momento fue poner ahí una de pinchos vinieron todos los bichos las lo que son las mosquitas entran y bueno, pues farmeamos todo esto que veis en el querido sapo más otro lo que tiene mi compañero la carne lógicamente se va dropeando la vamos tirando y listo y mira todos los niveles además que sube nuestro sapote cuanto más daño más se farmea lógicamente vale, entonces le vamos a subir full daño ya tenemos un por mil casi de daño y bueno ahora faltaría ir a por más bichos o creo que ya se acabó no, no seguir avanzando seguir avanzando vale, seguimos avanzando ¿no? pues venga cuando dar recoja eso dar donde está ahí vienen los amigos los amigos de la agenda tío hostias vámonos de aquí anda flambas voy, voy para allá hay unas megaputas de esas hostias hostias me ha reventado me ha reventado me ha reventado me ha reventado armadura ascendente no, la máscara creo que no pues chicos acabo de morir porque ha pasado algo terrorífico pero bueno así con esta estrategia que os enseño farmearéis un montón de cemento y también pues lógicamente farmearéis chitín y bueno importante para esta aventura en arc asa déjame saber en los comentarios si tenéis algún tipo de duda o inquietud sobre arc y nos pondremos a ello y lógicamente haré un vídeo al respecto así que gracias por verlo espero os sirva y si os ha servido me lo dejáis aquí abajo muchas gracias cuídense y ahora sí hasta luego